Somos el equipo, nacimos para conquistar jóvenes con visión, jóvenes con visión Y esa es nuestra meta, ganar las almas perdidas Y vamos predicando a todas las comarcas Y vamos predicando a todas las comarcas Yo sé que ganaremos a jóvenes con visión Yo sé que ganaremos a jóvenes con visión Porque somos cumplidos por el poder de Dios Porque somos cumplidos por el poder de Dios Y somos cumplidos por el poder de Dios